Bienvenidos al curso de sistemas integrados de producción. En la actualidad nosotros vivimos en una sociedad consumista, en la cual nosotros requerimos de productos que estén fabricados en masa, por lo cual es necesario que éste pueda reproducirte cuantas veces sea necesario, por lo cual es indispensable que este producto sea creado en un computador por ser exacto y preciso, además de poder comprobar su funcionamiento antes de su creación. Es importante para un ingeniero industrial poder diseñar nuevos productos, así como crear éstos en un entorno virtual mediante un software CAD y a la vez conocer los procesos de producción que son necesarios para la creación de éste mismo. ¿Sabías que la mayoría de productos son diseñados por computador? Esto se puede deber a que nosotros necesitamos producciones en masa. Y es muy importante también poder diseñar los procesos de producción porque éstos van a influir directamente en el precio de nuestro producto. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.